¿Cómo ver mi estado de cuenta en Bank of America? Ver tu estado de cuenta en Bank of America es muy sencillo y puedes hacerlo de varias formas. Aquí te explico los métodos más comunes. 1. A través de la banca en línea. Inicia sesión. Accede a tu cuenta de banca en línea de Bank of America utilizando tu usuario y contraseña. Busca la sección de cuentas. Una vez dentro, busca la sección que muestra tus cuentas bancarias. Selecciona la cuenta. Haz clic en la cuenta cuyo estado de cuenta deseas ver. Busca la opción de estados de cuenta o documentos. Dentro de los detalles de la cuenta, encontrarás una opción que te permitirá acceder a tus estados de cuenta. Descarga o visualiza. Podrás descargar tu estado de cuenta en formato PDF o visualizarlo directamente en pantalla. 2. A través de la aplicación móvil. Abre la aplicación. Inicia sesión en la aplicación móvil de Bank of America. Busca la sección de cuentas. Al igual que en la banca en línea, busca la sección donde se muestran tus cuentas. Selecciona la cuenta. Elige la cuenta cuyo estado de cuenta deseas ver. Busca la opción de estados de cuenta o documentos. Dentro de los detalles de la cuenta, encontrarás una opción similar a la de la banca en línea. 3. Por teléfono. Llama al servicio al cliente. Comunícate con el número de servicio al cliente de Bank of America. Solicita tu estado de cuenta. Informa al representante que desea solicitar una copia de tu estado de cuenta. Proporciona la información necesaria. El representante te pedirá información para identificar tu cuenta, como el número de cuenta o el número de seguro social. Abre la aplicación móvil de Bank of America. Abre la aplicación móvil de Bank of America. Abre la aplicación móvil de Bank of America.